Hola, ¿has padecido de ansiedad, depresión, angustia, miedos o conoces a alguien que padece estas cosas y quieres ayudarle? En esta hora voy a compartir con usted el primer paso para vencer la ansiedad. Ya comenzamos. Desde San Diego, California, J.A. Pérez. Antes de comenzar le recuerdo que se suscriba a este canal y seleccione la campanita de manera que le lleguen notificaciones cada vez que subimos un video nuevo. Este tema es basado en la serie Matando a los Dragones, Venciendo la Ansiedad, que cuenta con varios libros, cursos, conferencias, etc. Yo le voy a estar compartiendo algunos de esos materiales, algunos de esos recursos y bueno, también le voy a compartir un libro gratis y una conferencia gratis al final del video. Ya entramos en el tema. Para comenzar quiero compartirle el libro. Voy a ver si lo puedo abrir acá. Escuche, esta es la primera edición y la estamos revisando. Entonces, si usted lo descarga hoy acá con nosotros, cuando yo le haga una revisión a este libro, yo se la envío, porque usted va a quedar registrado y yo le envío cualquier revisión que haga o cualquier cosa que se cambie, que se añade más bien, lo hacemos. Sí, porque estamos nosotros en un proceso literario con esto. Sí, entonces esto aquí está. Primer paso para vencer la ansiedad. Aquí se lo estoy compartiendo. Usted debe verlo ahí debajo. Confírmeme que lo puede ver. Entonces en el capítulo uno aquí yo hablo de mi batalla de toda la vida con la ansiedad. Usted lo puede leer con calma en su tiempo. Yo recuerdo cuando tenía cinco años lo difícil que era para mí ir al kindergarten. Todas las mañanas cuando mis padres me despertaban para prepararme para la escuela, yo comenzaba a sudar, iba al baño, vomitaba, a pesar de que no había comido nada. Y recuerdo el miedo y los sentimientos de desesperación. Yo tenía miedo de ir a la escuela cuando era un niño. Y una vez que estaba en la escuela lloraba hasta que mi tío, mi tío Paco, venía a recogerme. Recuerdo que veía por las ventanitas los pies de mi tío y la maestra decía, no, ese no es él, es un policía que te viene a llevar, me decía. Y ese no más que es psicología. Pero era él que él sabía y alguien le había dicho y me llevaba a casa. Esa fue mi historia en el kinder. Hasta el día en que, un día que me brinqué la cerca, había una cerca alta y yo me la brinqué y me fui para mi casa. Y yo había decidido que yo no iba a, nadie me iba a hacer regresar a mí a la escuela. Y por el resto del año yo no regresé a la escuela. Esa es mi historia. Esa es mi historia. Es decir, que yo de niño era un, era un niño bien miedoso. Era un niño muy sensible y me aterrorizaba las cosas nuevas. Gente nueva, ambientes nuevos y cosas así. Ahora, en esos años yo no sabía qué era eso. Y yo crecí con esos temores. Yo recuerdo cuando yo regresé a primer grado, mi maestra se llamaba Miguelina. Era un ángel de Dios esa mujer. El amor que tenía, la paciencia que tenía. Era una persona pedagógica y que sabía cómo lidiar con los niños. Y eso fue una bendición que Dios puso. Yo me enamoré de la escuela. Me enamoré de primer grado y siempre saqué a Dios gracias a buenas notas en todos los grados, por la gracia de Dios, para la gloria de su nombre. Pero, pero de vez en cuando regresaba el dragón y sacaba la cabeza. Pero con los años fui aprendiendo a lidiar con eso. Porque uno como niño va aprendiendo a esconder las cosas. Yo puedo decirlo hoy en día y quiero adelantarle algo. Que a pesar de mis luchas, que en esos años no sabíamos cuál era el nombre. Con el tiempo pude entender cómo se llama y es la ansiedad. Mis luchas han sido. Han sido bastante por muchos años y por muchos años no hablaba. No hablaba de esto porque porque era muy difícil. Y le voy a explicar por qué. Y le voy a decir, le voy a explicar las cosas que impiden que usted dé el primer paso para poderlas quitar de quitar de en medio en esta en esta hora. Sí, pero le voy a decir algo. Gente que me conoce a mí, que me ha visto y debajo yo comparto en fotos y lo tengo acá en el libro este también. Comparto en fotos y no es para hacer alarde ni es para hacer esto en un tipo de 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 jactancia. Pero aquí en fotos pongo mi vida porque le dije a usted que esta serie es muy personal para mí y yo pongo en fotos aquí mi vida desde mi niñez y pongo cuando comencé a servir a Dios en el ministerio y enseño el proceso de mi vida. Mira, yo, mi esposa y yo vamos a cumplir el mes que viene 30 años de casados. Dios ha sido bueno con nosotros. Tenemos hijos ya crecidos que son gente y aquí hablo de ellos y aquí hablo del proceso de vida y nuestra familia. Son niños que ya están grandes y han estudiado. Otro está el segundo, el primero graduó en la universidad, fue maestro en la universidad, ha tenido carrera, el segundo graduó en una universidad acá en San Diego, también sigue, continúa su estudio y continúa. Y esto, y mis hijos han viajado conmigo en Latinoamérica sirviendo en los festivales, misiones humanitarias. Ellos han tenido un cristianismo activo de servicio. A Dios, gracias. Lo que quiero decir, y aquí hablo de mis labores humanitarias, mis labores en el campo misionero de años. Estamos nosotros cumpliendo 38 años en el ministerio. Yo ministré antes de conocer a mi esposa. Nosotros estamos cumpliendo 30 años casados, pero cuando nosotros nos casamos ya llevaba algunos años sirviendo a Dios. Y usted aquí ve nuestra tarea y usted ve el alcance mundial. Aquí ve los festivales, las misiones masivas, las cruzadas y todo esto. Cualquier persona que me conoce a mí diría, este hombre no tiene ningún problema de nada. ¿Verdad? Y esto lo pongo aquí para darle a usted esperanza. De que aún cuando yo he luchado con la ansiedad, usted ve como Dios se ha glorificado en mi vida. Y esto es para gloria de él, ¿no? Y en este día, aún aparte de mis debilidades, aparte de mis defectos, aparte de mis luchas, el testimonio que nosotros recibimos de Latinoamérica es inmenso, es inmenso. Son miles y miles de almas tocadas. Nuestro alcance por la gracia de Dios en el servicio a Dios en este momento son millones de personas que han sido tocadas por lo que hacemos. Entonces, usted dice, ¿cómo se puede una cosa compaginar con la otra? Se supone que usted es un hombre de fe y un hombre de fe no puede tener ningún tipo de esas luchas. Bueno, exactamente de eso quiero hablar, ¿no? Entonces, quiero comunicar esto con usted. Esto es lo que quiero hacer con usted. Quiero ayudarle a vencer la ansiedad. Pero para eso tenemos que comenzar por el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Buscar ayuda. Ese es el primer paso. Es el más sencillo y es el más difícil. Es el más difícil. ¿Cuántos están ahí todavía conectados? Así de sencillo. Ese es el principio de su libertad. Sin embargo, entiendo que buscar ayuda no es fácil. Hay fuerzas que se oponen. Y esto es algo que vamos a identificar en los textos que siguen. ¿Qué impide que usted busque ayuda? Bueno, le voy a hablar de mi testimonio otra vez y esta es la serie. Esta es la parte de la serie donde yo hablo más de mí, de mi vida. La otra no, porque lo que sigue va a ser todo materia, materia bíblica y respuesta en los textos y principios y conceptos. Pero yo tengo que comenzar por decirle a usted mi experiencia personal. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque yo puedo decirle a usted que si algo ha funcionado para mí, si Dios ha podido glorificarse y poder hacer algo conmigo, también lo puede hacer con usted. Y si yo he encontrado respuestas para estas cosas, usted también las puede encontrar. Créame que se lo estoy diciendo. ¿Qué te impide buscar ayuda? Bueno, ¿por qué esperé tanto tiempo para hablar públicamente yo sobre esto? ¿Por qué tantos años? Yo soy un hombre de fe y yo he servido a Dios desde que tenía 19 años de edad. Dios ha confiado en mí un ministerio y tú podrías decir, aquí hay una contradicción. ¿Cómo puede decir este hombre que es de fe y al mismo tiempo luchar con ansiedad o haber luchado con ansiedad tantos años? ¿No es la fe lo opuesto al miedo? ¿No dice la Biblia no estéis afanosos por nada? ¿Estás seguro de que eres cristiano? A mí me han cuestionado gente cuando yo les he dicho, ¿será que estás seguro que eres cristiano? Porque ese es el concepto que tienen gente allá afuera, de que los cristianos no deben padecer nada. Y quizás, y la respuesta sería, ¿dice la Biblia que no están haciendo nada? Sí. ¿Y está seguro que soy cristiano? Sí. Y tiene razón, hay una contradicción. Es posible que haya una contradicción. Y yo encuentro contradicción en todos los que han servido a Dios durante la historia. Yo he revisado la biografía de los hombres que Dios ha usado, mujeres que Dios ha usado durante la historia para avivar su obra en medio de los tiempos, para hacer grandes, grandes cosas en el trabajo de Dios, incluyendo reformas. Y usted ve que en la vida de esta gente parecen haber contradicciones, porque son gente de fe que a la vez luchan con algo. Y si no me lo cree, busque la biografía de Charles Spurgeon o busque los devocionales Charles Spurgeon, un hombre que te dice que amanecía en gloria y al pasar la tarde descendía hasta las profundidades más oscuras del terror y del miedo. Un hombre que padecía continuamente con la depresión quiere decir que esto no podemos simplemente juzgar y decir o esta persona padece esto porque en realidad no está entregado a Cristo y se entrega a Cristo o ya cuando sea lleno del espíritu se le va a quitar eso. No, señor, esto tenemos que crecer. Yo creo que Dios puede usar la ansiedad, como dije anteriormente, como instrumentos para traernos a crecimiento y cuando crecemos, entonces podemos ayudar a otros. Y si tú no has estado sentado donde otros están sentados hoy en día, ¿cómo les vas a ayudar? Tú no puedes entenderlos. Cuando alguien se te acerca a ti a pedirte consejos porque está teniendo algún tipo de lucha y si tú no has pasado esa lucha, ¿cómo le puedes ayudar? No sabes. Sí. Bueno, pero lo que pasa es que en el sistema religioso, y aquí vengo otra vez a hablar algo en contra de la religión. ¿En qué vivimos? ¿En qué vivimos? Donde la apariencia de piedad es la orden del día, donde la gente son populares por los súper espirituales que pretenden ser. Digo pretende porque es una pretensión. Entonces, ¿quién se atrevería a hablar de sus problemas, de sus debilidades? Más en mis tiempos, y esto lo hablo aquí en el capítulo 3, donde hablo de romper el silencio. En los círculos confesionales donde yo vengo, se supone que un seguidor de Jesús no muestra signos de debilidad y mucho menos un ministro del evangelio. Yo he escuchado a muchos predicadores decir que, desde el púlpito, que la depresión es pecado y que solo los no cristianos pueden tener batallas con la depresión. Eso yo he oído a predicadores decirlo, acusar desde el púlpito, haciéndose pasar por fuertes. Si usted es un verdadero cristiano, según ellos, y tiene su confianza y fe en Dios, entonces no hay lugar para la depresión o ansiedad. Si estás deprimido, dicen ellos, es porque no tienes suficiente fe, por lo que toda tu relación con Dios se pone en tela de juicio. En los círculos donde yo vengo, oiga, cuando yo he empezado el ministerio a viajar y a ministrar, y yo era invitado, por ejemplo, a hacer una campaña, a hacer una cruzada a un lugar. Si yo voy y le digo, hermano, yo he luchado con ansiedad, en ese momento te dicen, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, usted no puede venir aquí. Aquí nosotros queremos predicadores fuertes, estrellas, que no padezcan nada, súper fe. Y verdaderamente usted puede ser cohibido y la tendencia a callarse, la tentación a estar callado. Y cuando usted se calla, ahí el problema solamente se agranda, ¿sí? Entonces, usted mismo dice, sí, aceptaría yo estos sentimientos. Bueno, hay razones lógicas en cuanto a por qué un predicador que lucha con ansiedad debería mejor guardarlo para sí mismo en secreto. Y más hoy en día, pero esto viene de atrás. En mis tiempos era muy duro, era muy duro, pero todavía, porque la proyección de los súper fe, súper ungidos predicadores es que a ellos nada les toca. A ellos no, a ellos ni el viento les hace nada. Ellos son gente que son súper victoriosos, 24 horas los 7 días de la semana y no tienen ningún tipo de lucha y no luchan con nada. Entonces, en ese ambiente, hoy en día estamos inundados. Usted se mete ahí en el, como dije, en el gallinero de las redes sociales y ahí son súper ungidos, súper fe, súper hombres en pedestales. Entonces, imagínese, viene alguien como yo y digo, bueno, es que yo he padecido con esto, yo he padecido con lo otro. No, pues en el momento eres desechado, ¿sí? Y ese es el riesgo que uno corre cuando uno abre su corazón, ¿sí? Pero yo digo que esto es triste porque el silencio nos encierra en prisiones. Y yo creo que el comienzo y el primer paso para uno poder vencer la ansiedad es buscar ayuda. ¿Cómo buscas ayuda? Saliendo del silencio, saliendo del silencio, ¿sí? Y yo digo acá que es triste para la sociedad en general y también es triste cuando aquellos que servimos al Señor tenemos que escondernos detrás de una fachada de fortaleza y perfección. Sería más saludable que los ministros puedan ser imperfectos y que puedan publicar sus imperfecciones. Yo hablo de eso en la Escuela de Liderazgo Internacional en un curso que hablo de transparencia, donde hablo de transparencia. El ministro debe ser transparente, debe ser una persona que no tiene problemas con decir o con publicar sus defectos y sus luchas. Eso solamente nos hace humanos. Esto solamente confirma que somos vasos de barro y el barro se rompe para que la excelencia sea de Dios y no de hombre. Yo me voy a ir acá al caso de Nadamán, como Nadamán el sirio, quien era un general de, yo hablo acá en el libro, del ejército de Siria, por quien Dios había dado victoria a Siria muchas veces. Yo siempre digo cuando Dios se pone de parte de tus enemigos, ¿no? Estamos hablando de cuando Dios dio victoria a Siria, aún cuando Siria estaba luchando contra el pueblo de Israel. ¿Qué tremendo, no? El profeta Eliseo, que era conocido como padre, yo digo que era padre de dos naciones porque los de Samaria le llamaban padre, padre mío, le decían. Pero también los que estaban en Siria le llamaban padre. Quiere decir que el perfil ministerial del profeta Eliseo era internacional. Él era padre espiritual de los sirios, tanto como los de Israel. Y Nadamán, que era un general de Siria, cuando usted ve a este general, como hoy en día usted ve a los ministros, usted ve a alguien que no tiene defectos, no tiene problemas. Usted lo ve en el púlpito. Cuando usted ve a alguien en el púlpito, lo que usted ve son los dones. Usted ve a Dios usando a esta persona. Usted ve el carisma. Si usted, usted viniera a verme a mí en una plataforma, en un estadio, predicando, usted no ve mi debilidad, usted no ve mis luchas, usted ve el don de Dios. Y luego uno hace el llamado y vienen miles a entregarse a Cristo y dice, wow, este hombre está ungido de Dios, no tiene problemas. Entonces, ese es el problema, que estos generales aún así lo vemos en el caso de Nadamán. Cuando usted veía a Nadamán, usted veía la armadura del general y cuando usted ve la armadura, usted no ve nada, no ve más nada. Pero cuando Nadamán se quitaba la armadura en su casa, entonces venía la sierva de la esposa de Nadamán. Nadamán no era ni sierva de Nadamán, era la sierva de la mujer de Nadamán y se dio cuenta que debajo de la armadura había lepra, que es decir que había una debilidad. Y le voy a decir una cosa. Debajo de los grandes generales, debajo de los grandes hombres de Dios, de las grandes mujeres, ahí hay algún tipo de lepra. Todo el mundo tiene algo con lo que lucha. Lo que sucede es que nosotros nos podemos, nos hemos una armadura y la podemos esconder bien. Bien, mi trabajo aquí en esta hora es ir debajo de la armadura, aquello que la gente no sabe a su lucha, aquella, aquella, aquella cuestión que lo mantiene usted luchando y que si usted se atreve a hablarlo, lo van a hacer pedazos. Si usted tiene que callar. Pero si yo puedo ir debajo de la armadura hoy y tocar su lepra, yo estoy seguro que el Señor le puede sanar. Y algo tremendo, si usted viene al libro ahí a Segunda de Reyes, dice y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Nadamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. La otra cosa es que esta persona vio el problema que tenía este este general. Tremendo, en lugar de acusarlo, en lugar de salir a comentar y hacer crítica, porque eso es lo que sucede hoy en día en las iglesias. Sí, la gente tiene miedo a hablar de sus problemas porque usted le cuenta a alguien y le dice, mire, estoy pasando por esto. Y esa persona después levanta el teléfono. Mire, hermanita, quiero que vamos a orar por fulana que tiene esto. Y cuando viene a ver, la iglesia entera lo sabe. Y cuando viene a ver, lo que hay es un chisme y un argüende. Esa palabra la aprendí en México y yo sé de paso. Esto, si la dije mal, es culpa de ustedes. Pero si usted se da cuenta, en lugar de desanar, nos ponemos a criticar. Pero el caso de esta muchacha, sierva de la esposa de Nadamán, es tremendo. Qué ejemplo. En lugar de hablar, en lugar de criticarnos, ella buscó una solución. Y dijo, vamos a enviarlo allá con un hombre de Dios al profeta que está en Samaria. Si fuese allá, dijo, lo sanaría de su lepra. Dice, si rogase, lo sanaría de su lepra. Ella buscó una solución, buscó ayuda. Sí, entonces le digo a esto. Debido a la presión de juicio y crítica y desprecio que exhiben los muchos religiosos en el sistema eclesiástico legalista de hoy, muchos sufren en silencio sin buscar ayuda. Sí, pero yo, en mi caso, le voy a decir algo. Yo he roto mis lazos con la religión organizada. Sí, señor. Yo estoy en guerra con la religión. Y debido a esto, hoy disfruto del gozo y libertad en Cristo que la religión no me permitía tener. Porque por causa de mantenerlo, como decimos, el status quo. Sí, uno por el miedo a no ser aceptado o por el miedo a ser juzgado o por el miedo a ser criticado, mantenemos nuestras situaciones en silencio. Entonces, usted tiene que ser libre de religión para empezar por ahí. Usted tiene que ser libre del hermanito que le va a juzgar o el ciclanito que le va a decir cosas. Porque mientras usted siga escondiendo su problema, esto no va a venir respuesta o solución. Está siguiendo. Entonces, tenemos que parar de estar teniendo apariencias. Y si usted lee el libro que yo estoy escribiendo ahí, que se llama Jesús sin religión, o toma el curso, yo estoy seguro que le va a ayudar a entender en cuanto a cómo ser libre de la religión. Entonces, volviendo al tema, si usted puede ser libre de la opinión de otros o de conformarse a lo que el sistema religioso o el sistema de vida o su comunidad exige de usted, y usted puede desprenderse de eso, porque eso es un obstáculo grande para que usted busque ayuda. Si usted se puede desprender de eso, usted puede conseguir ayuda. Y le digo algo, conseguir ayuda es el primer paso que usted necesita para poder ser libre de la ansiedad, ser libre de la ansiedad. Sí, yo quiero decirle algo. Nosotros hemos creado una cantidad de material. Mucho es gratis, otro está en la Escuela de Liderazgo, quiero decir, en la Red de Desarrollo. Tenemos un curso completo ahí de 28 videos con lecciones sobre la ansiedad. Se lo quiero mostrar en unos minutos y voy a regresar para responder preguntas, pero quiero tocar algo más que tiene que ver con esto de buscar ayuda. ¿Cómo puedo buscar ayuda? ¿De quién puedo buscar ayuda? ¿Dónde puedo buscar ayuda? ¿Cómo lo hago? Le voy a hablar de eso, sí. Pero primero quiero mostrarle algo aquí. Quiero primero mostrarle la red de liderazgo y los cursos que están ahí. Y también quiero mostrarle el curso de Venciendo la Ansiedad que tenemos ahí en la red. Sí, vamos a ver este videíto. Dura un minuto, minuto y medio, algo así. Y ya regreso, sí. Desarrollo Red Transformando un continente Por años hemos tenido la oportunidad de entrenar a miles de creyentes y líderes espirituales en nuestra América Latina. Visionarios provenientes de diferentes trasfondos y culturas del mundo en desarrollo, poniendo en sus manos un currículum sólido y culturalmente sensitivo con material diseñado para la formación integral de futuros emprendedores. Aquellos líderes de carácter que trazarán el curso de vida en sus respectivas naciones. Ahora, por medio de los avances de la tecnología, líderes, ministros, empresarios y todo aquel que ama crecer con sólida instrucción espiritual y académica puede conectarse desde la comodidad de su hogar y obtener la misma calidad de preparación que miles han recibido cara a cara. Cursos en materias de liderazgo, teología y vida cristiana Cada curso, en nuestra plataforma virtual, contiene lecciones en vídeo y texto que puede leer o descargar a su computadora, tableta o teléfono. Manuales para leer en línea o descargar en formato PDF. Ejercicios de interacción, cuestionarios y una comunidad de estudiantes con quienes puede interactuar y obtener apoyo. Además, al completar el examen de cada curso, el estudiante recibe un certificado de completación autenticado por la Escuela de Liderazgo Internacional o la Facultad de Teología Latinoamericana, dependiendo del tipo de curso. Desarrollo Red Equipando creyentes y líderes continentales para comunicar las buenas noticias de una manera relevante y culturalmente sensitiva. Únete ya y sé parte de esta preciosa familia de creyentes y líderes que están impactando naciones. Bueno, estamos de regreso y esa es la Red de Desarrollo para los que no la conocen, para los que son nuevos, para los que apenas se conectan con nosotros hoy por primera vez. En la Red de Desarrollo tenemos la Escuela de Liderazgo Internacional y cursos que tienen que ver con familia y vida, tienen que ver con vida cristiana y ahí tenemos el curso este de Matando a los Dragones, Venciendo la Ansiedad. Se lo voy a se lo voy a compartir acá y le voy a hablar entonces un poquito más de todos los materiales que hay disponibles para que usted pueda ir y crecer con esto. Pero aquí se lo voy a mostrar Enciendo la Ansiedad aquí está y ahí está el botón usted puede ir o puede al rato después ir. Yo voy a quedar un ratito aquí para que usted pueda conectarse y verlo. Pero ese curso son 28 videos con 28 lecciones en una comunidad interactiva e inclusive tiene un certificado de completación quiere decir que usted va al final como fruto de su trabajo y su esfuerzo una vez que haya completado todo eso usted recibe un certificado de la Escuela de Liderazgo Internacional a la Facultad de Teología. Pero le voy a decir algo más importante que eso. En esos 28 videos yo le llevo a usted paso a paso un proceso de enseñarle en cuanto a cómo en cómo ser libre en la ansiedad y este es el este es el ¿cómo se dice? El manual base para ese curso venciendo la ansiedad cómo conquistar la angustia el miedo y la preocupación para vivir en un ritmo de paz y contentamiento y en este en este manual al final de cada capítulo hay afirmaciones hay ejercicios y luego hay esto en cada sesión se divide en cuatro son son 26 capítulos 28 videos y esos 26 capítulos se divide en cuatro partes y después de cada parte hay un cuestionario como tipo examen de respuestas múltiples que usted puede tomar para pasarlo a cada nivel. Mi idea es que usted revise bien el material se lo aprenda bien y estudie de manera que vaya perfeccionando y completando cada cada nivel. Sí eso está ahí y es basado en en el libro matando a los dragones de la ansiedad a la paz que sobrepasa a tu entendimiento. Ese material está disponible usted lo puede investigar ahí está. Espero que este tema haya sido edificación para su vida aquí debajo le doy información sobre el el libro y la conferencia titulada primer paso para vencer la ansiedad donde ampliamos más sobre este tema y también ahí debajo le doy información sobre el curso que tiene también el mismo título primer paso para vencer la ansiedad y bueno tenemos una cantidad de materiales que podemos compartir con usted si usted va a la página que también le indicamos ahí debajo donde va a encontrar todos estos materiales libros que son parte de esta serie vivir sin ansiedad entendiendo y conquistando y conquistando la ansiedad la institut deliberada disciplinas esenciales para vencer la ansiedad guía para leer la biblia y entender para leer y entender la biblia sin prisa sin presión y con buen ritmo también ahí tenemos el libro principal de la serie que se titula matando los dragones de la ansiedad a la paz que sobrepasa todo entendimiento y también tenemos el curso mayor que se titula venciendo la ansiedad cómo conquistar la angustia el miedo y la preocupación para vivir en un ritmo de paz y contentamiento toda esa información se la doy aquí debajo espero que le sea de edificación también quiero recordarle si no lo ha hecho que se suscriba a este canal y marque o seleccione la campanita de manera que continuamente le estén llegando notificaciones cada vez que subimos un video nuevo sea en esta serie o en otra serie bendigo su vida y seguimos conectados bendiciones para más información visítenos en japeres.com ¡Gracias!